Pues mira, ahora vamos con otro de los protagonistas de la final porque mira con qué arte celebraba Cristiano la undécima en el autobús. Loca, 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 la defensa del atleta y la dejo loca, loca, estás en toda su boca, loca, loca. Este es mi Cristiano, incansable. Después de jugar un partidazo sigue con energía para echarse unos bailes. Todo el día bailando, en el autobús, bailando a los rivales, es incansable. Bueno, la verdad es que no baila mal, le da ahí bien. Envidiosa, anda que no baila mal, dice. Cristiano este año va a ganar el Balón de Oro y él mira a quien baila si quiere. Pues sí, seguro que sí.